No te vas, no hay cuidado, no te pulpo del pasado, ya lo ves, la vida es así, tú me vas y yo me quedo aquí. Y el oro de la vida no te estudiar, se levanta bajo la ilumina y baullaré a uno de los chingos. No sé, no dirás nada de verdad, si ves alguna lágrima, perdón, ya sé que más querido has de llorar a un brazo herido. Si alguna vez nos vemos por ahí, invícame a un caberé y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte, ya lo ves, la vida es así, tú me vas y yo me quedo aquí. Y el oro de la vida no te estudiar, se levanta bajo la ilumina y tal vez la vida es así, tú me vas y yo me quedo aquí. Y el oro de la vida no te estudiar, se levanta bajo la ilumina y baullaré a uno de los chingos. ¡Gracias!